Lo que sigue es un grupo de diapositivas que nos van a permitir ampliar los conceptos que ya hemos tocado en su oportunidad, según el programa preparado, pero que en este caso tienen la intención de ampliar algunos detalles. Se incluyen demostraciones paso a paso de procedimientos que hemos visto con ayuda de ejemplos reales, así como también se está haciendo hincapié en el uso de algunos parámetros que nos encontramos en los software y generalmente no tenemos el criterio para poder escoger cuál es el más apropiado para nuestro problema. Estos endogramas que han visto ustedes son fácilmente ploteados cuando uno tiene en la mano un software como el Minitab o cualquier otro similar. Cuando se ingresen a Cluster Analysis en estos menús de estos software, van a encontrar una ventana donde podemos elegir qué tipo de coeficiente de similitud deseamos utilizar o aplicar. Y justamente por ello yo acá tengo la lista de los más frecuentes. Vamos a verlo en esta y la siguiente diapositiva. Están los nombres más conocidos y también una fórmula para que podamos más o menos entender qué es lo que calculan. En general, ustedes van a notar que prácticamente todos estos coeficientes de similitud tienen una cosa en común, que de alguna manera involucran en la fórmula las diferencias cuadráticas. Es decir, casi siempre se compara un valor con el otro, pero elevado al cuadrado. Y esto es no solamente diferencias cuadráticas, sino la sumatoria de esas diferencias cuadráticas. En lo que difieren la mayor parte de estos coeficientes es en el denominador o a veces en la forma de acomodar estas diferencias o en la forma de presentarlas. Un caso aparte, como pueden ver en esta diapositiva, está en la parte inferior. La distancia métrica de Manhattan no es así. También, en este caso, este coeficiente de similitud está más bien comparando las diferencias entre dos posiciones de la variable, pero solamente en este caso el módulo. No es una diferencia cuadrática como pueden ver que es el caso en las demás fórmulas. Habría que decir que no es un parámetro de similitud frecuente. Esta es la distancia métrica de Manhattan, cuya abreviatura más común es MM. Y también habría que decir que de todas las que están ustedes viendo en esta diapositiva, la distancia eucliana es la de uso más frecuente. Quizás no tanto como el coeficiente de correlación lineal, pero la distancia eucliana también es uno de los parámetros de similitud más usados en virtud de que a veces se acomoda mejor a los tipos de distribución que generalmente se manejan en paleontología, segmentología, etc. Sin embargo, el coeficiente de correlación lineal, lo voy a volver a repetir, es más un parámetro de similitud que se ajusta mejor a distribuciones de datos en exploración y en minería. También se emplea la distancia eucliana al cuadrado, que es la segunda fórmula que ustedes ven ahí. Aquí, digamos, SE es el nombre más frecuente que viene de S4 eucliana. Y como ustedes ven, es exactamente la distancia eucliana, pero se le ha aplicado la raíz cuadrada. O sea, le ha eliminado la raíz cuadrada. En este caso, la elección de uno u otro dependerá de que nosotros veamos cuál se va a adaptar mejor a nuestra información o al problema que queremos aplicar. También hay una tercera clasificación de distancia eucliana, que es la distancia eucliana estandarizada, que es la tercera fórmula. Ahí está la indicación de que es estandarizada porque la diferencia cuadrática, antes de sumarlas, se van dividiendo sistemáticamente por su respectiva desviación estándar, que es la desviación estándar de todos los elementos que participan en el cálculo o de la data completa para cada par de comparación que nosotros estamos realizando. También es muy poco usada el coseno o distancia eucliana normalizada. En realidad, como ven, son hasta cuatro tipos de distancias euclianas, aunque a esta última, que es la cuarta relación, se le conoce más como coseno. Así de simple. Por ciento de similitud, coseno, y no es otra cosa que la distancia eucliana normalizada. Y ustedes ven que en el denominador nosotros estamos colocando para cada componente un valor que es la raíz cuadrada de la sumatoria de todos los valores de x al cuadrado. Entonces, lo más importante para no marearse con esto es saber que tenemos un menú que cuando ingresemos a los diferentes algoritmos o elecciones que nos plantea un software como el Minitab, aquí tienen de repente una consulta para saber qué hace cada uno de estos coeficientes de similitud. Les voy a presentar una lista adicional, que es la que están viendo ahora en la siguiente diapositiva. Y estamos comenzando igual con el más frecuente y más común, que viene a ser el coeficiente de correlación lineal, que hemos hablado de él cuando hemos hablado de regresión lineal. Y sabemos que es el coeficiente entre la covarianza sobre las desviaciones estándar de una de las variables por la desviación estándar de la otra variable. Entonces, además de este parámetro de similitud, tenemos también el que se denomina distancia promedio, que ustedes ven, en este caso igual son las sumatorias de las diferencias cuadráticas, pero en este caso no como aplicábamos anteriormente. Primero calculamos la diferencia entre un valor y otro para diferentes ubicaciones K, y luego esa diferencia la elevamos al cuadrado y después las íbamos sumando. Observen que aquí es más bien calcular primero la sumatoria de todas las diferencias simples y el total recién se eleva al cuadrado. Esta distancia promedio no la he visto, no es muy aplicada, no recuerdo una aplicación, pero está en el menú de opciones de parámetros de similitud de la mayor parte de los softwares. Distancia chi cuadrado, que se abrevia C mayúscula S. Están viendo ustedes que aquí esta es quizás una de las más complejas aparentemente, pero si analizan el numerador también son diferencias cuadráticas, solo que cada diferencia cuadrática se tiene que dividir previamente entre la sumatoria de la variable conforme va variando en el enrique K, pero todo esto al final es sumado y se le aplica finalmente una bahía cuadrada. Está también en la penúltima línea la distancia diferencia de carácter medio, que las siglas en inglés son las que mantengo ahí porque es lo que van a encontrar en la bibliografía MCD y aquí esto se parece a la Manhattan en el sentido de que aquí se aplican diferencias simples y no se respete el signo, estos son módulos, al final el módulo de la diferencia con la particularidad frente a la Manhattan que vimos en la diapositiva anterior, que aquí se divide entre n, una vez que hemos aplicado todas las sumatorias de las diferencias. Entonces, igual que la Manhattan, esto no tiene mucha aplicación. definitivamente, largamente el coeficiente de correlación lineal y la distancia cicliciana simple son las más empleadas y finalmente les incluyo la distancia CORE, S es su deviación, donde se ven que es simplemente la sumatoria de diferencias cuadráticas. Esto creo que sí merece la pena probar algunas veces porque de alguna manera u otra tienen una relación con los otros parámetros como la misma coeficiente de correlación lineal y los otros euclianos que están también ponderados y que se han planteado en la página anterior. muy bien, no se mareen con estas fórmulas es preferible aceptar de repente una sugerencia que cuando ustedes tengan el menú desplegado prueben con distancia eucliana o primero incluso con coeficiente de correlación lineal y si ven que alguna de estas otras fórmulas les produce un resultado de repente más aparente para la data o el problema que ustedes están manejando finalmente les digo que lo único que se produce generalmente es que el endograma rara vez va a tener una modificación drástica lo único que se produce es que en el eje donde se mide la distancia o el coeficiente de similitud el endograma crece o decrece como ya lo han visto en los ejemplos que hemos planteado y que preceden a estas fórmulas en las diapositivas anteriores. Entonces, conviene resumir un poco y ver cuáles más o menos son las opciones de agrupamiento que tenemos y yo me he permitido seleccionar cuatro. Ya estamos aquí haciendo un resumen para ver cómo capitalizamos los ejemplos que hemos mostrado tantas fórmulas que estamos mirando y estoy poniendo aquí métodos de partición y este tipo de agrupamiento no se olviden que hablamos de clusters algunos lo llaman conglomerados o grupos yo prefiero llamarles grupos siempre y cuando estén pensando en el término cluster en inglés estos grupos o subgrupos cómo es que nosotros los podemos definir y hay la opción de los métodos de partición que son algoritmos matemáticos que indican en regiones dispersas a los diferentes grupos a partir de clases discretas entonces no es muy práctico y no es muy usado porque aunque no lo crean el procesamiento consume algo más de tiempo que los demás lo cual ahora no se nota mucho porque tenemos procesadores o microprocesadores sumamente rápidos y veloces pero antes esto sí era un criterio para decir no me gustan los métodos de partición aparte de esa desventaja es una opción no es la más usada pero se utilizan algunos algoritmos que son un poco difícil de comprender a veces los métodos de origen arbitrario son aquellos que establecen previamente grupos de puntos arbitrarios de partida esto funciona bien cuando estos centroides o puntos arbitrarios de partida nosotros los fijamos con mucho conocimiento y con un pleno conocimiento de la geología de la mineralogía o del dominio de datos que estamos manipulando en ese caso si es muy bien aplicable porque de alguna manera uno puede ya darle una pauta al software para decirle quiero un clúster en este centroide quiero otro en este centroide y más o menos uno ya con la experiencia que tiene puede fijar hasta más de dos o tres centroides y lo que hace el software es a partir de esos centroides va a ir generando los diferentes clúster y lo va a recalculando y lo va expandiendo hacia valores de agrupamiento menores y finalmente sale un etnograma es como decir un etnograma guiado a partir de pautas que podemos sacar del conocimiento geológico neológico o estadístico de la arte dos formas adicionales las voy a revisar en este siguiente slide aquí estamos mostrando los procedimientos de similaridad mutua aquí la partida es una matriz de n por n entre todos los pares algunos también ponen matriz n por m en realidad no es correcto esto es más para una matriz n por n o sea las variables versus las variables la cantidad de variables que ustedes han seleccionado viene a ser el n y como ustedes saben como una matriz que utilizamos tiene la misma cantidad de columnas y la misma cantidad de filas la variable el número de variables será la matriz n por n cuando hemos decidido utilizar coeficiente de colaboración lineal o hemos decidido utilizar distancia eucliana o lo que fuera y conformamos nuestra matriz lo que sí es un recálculo de matrices sucesivas es un recálculo iterativo para poder ir aplicando los mismos criterios de similaridad pero entre las columnas esta es la diferencia entre los procedimientos de similaridad mutua y el agrupamiento jerárquico desde ya déjenme decirles que el agrupamiento jerárquico es el más difundido es más los ejemplos que yo les voy a plantear estamos aplicando el agrupamiento jerárquico aquí la matriz de inicio también es n por n y las vamos a ir achicando en recálculos sucesivos para tener matrices cada vez más pequeñas hasta un límite que es una matriz de dos por dos este es el ejercicio de agrupamiento jerárquico que más se utiliza sobre todo en geología y específicamente en paleontología y taxonomía numérica de tal manera que le vamos a dar un poquito más de espacio en esta presentación y como les dije algunos ejemplos van a permitir cómo es que funciona este agrupamiento jerárquico y cómo en forma sucesiva de una matriz muy grande de una cantidad de variables que ustedes saben podemos manejar decenas de variables podemos llegar a una matriz final de dos por dos pero en el camino ya hemos encontrado grupos en base a coeficiente de similitud que podemos elegir por supuesto por razones didácticas los ejemplos que les voy a presentar no son de una matriz muy grande pero el ejercicio lo pueden aplicar a una cantidad que puede resultar por ejemplo de una campaña de exploraciones o de un análisis ICP que les entre a ustedes treinta y dos elementos o cuarenta y tantos elementos de tal manera que su matriz inicial puede ser treinta y tantos por treinta y tantos o algo así y el sistema igualmente funciona aunque yo siempre les aconsejo que es preferible que en una primera pasada eliminen esa matriz aquellos elementos que no tienen data significativa o que tienen demasiados valores muy cercanos a límite de detección o que simplemente no están entrando en el paquete que ustedes quieren analizar como por ejemplo los lantánidos a no ser que estén viendo yacimientos neumatogénicos o asociados a pegmatitas o a alteración tipo le dicen yo no sé si vale la pena mezclarlos con los elementos de transición que sí les vale la pena examinar cuando estamos hablando de los otros tipos de yacimientos y otros tipos de alteración antes de plantear los ejemplos que les indiqué vamos también a hacer un resumen de cuáles son las principales formas de enlace entre grupos o clasers porque eso también nos encontramos en los software y cuando displayamos la ventanita nos salen una serie de alternativas seguramente más de las que están mirando pero yo he tomado estas porque son las más frecuentes y siempre al final coloco la que es la más recomendable antes de mostrarles unos ejemplos que he preparado de cómo se construyen los endogramas paso a paso estoy en este cuadro pretendiendo también hacer una suerte de resumen de cuáles son las alternativas de formas de enlace entre los grupos o los clasers que nosotros podemos elegir no están todos algunos software nos presentan otras opciones estos son los más frecuentes y nuevamente los estoy ordenando poniendo al final aquel que es el más usado o el que de alguna manera yo recomiendo entonces dentro de las principales formas de enlace tenemos el denominado enlace simple aquí este criterio conecta grupos en base a la más alta similitud entre objeto y objeto y va categorizando a lo largo de los endogramas hacia los coeficientes de similitud menores en forma de creciente es el más simple dos pero tiene la desventaja que visualmente y mirando también la escala de parámetro de similitud uno tiene la sensación de que a los que están al final tienen una mayor influencia de asociación que los clústeres o grupos que se asocian al inicio hay que tener mucho cuidado de leer en la escala los coeficientes de similitud que estamos utilizando porque algunos son crecientes en la dirección de su mayor influencia o mayor peso pero otros son inversos como mostré en algunos ejemplos en las diapositivas anteriores luego está el promedio no pesado que en forma corta se le conoce como centroide aquí este método se generó y se propició con la intención de corregir esta sensación de mayor influencia inversa que se notaba con el enlace similitud para ello pondera cada clúster en forma proporcional al número de objetos que compromete entonces de alguna manera u otra estos dos están cubriendo una necesidad de enlace muy simple y muy directo sin embargo creo que el criterio de Word que es la forma de enlace más frecuente más usada y que se basa en un concepto como el análisis de la varianza que es creo yo un soporte estadístico mucho más fuerte más confiable y ventajoso además entonces nos da un respaldo para saber que este criterio no va a combinar grupos de igual manera en forma iterativa avanzando hacia la dirección de menos similitud pero no en una variación cualquiera sino en una disminución que minimice o minimiza la suma de los cuadrados entre los grupos este este es el método de más amplio uso ese es el que van a encontrar con más frecuencia y generalmente hasta los software por defecto le ponen ya el criterio de Word para que ustedes lo acepten pero desplegando el menú pueden tener el enlace simple el centroide u otros dependiendo digamos de que es lo que ha preparado cada empresa y como alternativa muy bien entonces ahora vamos a hacer siempre es bueno hacerlo una vez por lo menos la construcción manual paso a paso de un endograma porque finalmente como ustedes han visto el endograma se calcula en realidad en un dos por tres cuando yo les muestre en la parte del taller los ejercicios que he preparado para calcular endogramas van a ver que en un clic estamos obteniendo el endograma y finalmente no sabemos cómo se produce conviene entonces que al menos en una oportunidad lo hagamos manualmente paso a paso para entender cómo se calcula vamos a utilizar matrices de similitud y el método que vamos a aplicar va a ser el de agrupamiento jerárquico en este método como ya indiqué la matriz de origen es la matriz con los valores de similitud vale decir coeficiente correlación lineal o distancia ocriana o distancia al cuadrado o lo que ustedes seleccionen para conseguir la similitud ordenados todos estos parámetros en una matriz n por n el tercer paso es extraer de esta matriz original de partida de esta matriz seleccionamos aquellos pares que tienen la más alta similitud por ejemplo el más alto coeficiente de correlación lineal y estos son los pares que van a marcar el origen vamos a decir son los centroides vamos a decir son los puntos donde se van a ir generando los diferentes dedos ¿no? dedos viene de endograma y ustedes van a notar como en los pasos sucesivos estos dedos se van enlazando y van avanzando en la dirección de disminución de la correlación o del parámetro de similitud que hemos utilizado de esta manera y en un proceso iterativo se va recalculando cada nueva matriz y el criterio para obtener los nuevos valores de similitud que vamos a llenar dentro de esta matriz va a ser el promedio de las similitudes un promedio simple vamos a sumar los coeficientes de correlación lineal y lo vamos a dividir en P2 o vamos a sacar un promedio si hay un número mayor y este procedimiento hay que repetirlo las veces que sea necesario hasta llegar a una pequeña matriz de solo 2x2 si ustedes parten con una matriz de 30x30 tendrán que hacer una serie de pasos sencillos para llegar a una matriz final de 2x2 este es el procedimiento de adaptamiento jerárquico no se olviden que en los ejemplos que vamos a mostrar los datos que estamos usando son coeficientes de correlación lineal y estamos haciendo el promedio de estos coeficientes para ir disminuyendo y agregando más y más grupos a partir de los puntos o centroides que hemos elegido en base a las más altas correlaciones o más altas similitudes entonces podemos utilizar también una matriz de similitud como dije el coeficiente de correlación entre cada par de elementos y solamente por cuestión de lenguaje o de costumbre a este a este arreglo de n por m se le denomina matriz de similitud en ella vamos a encontrar los valores que se obtienen de ejercitar la correlación lineal entre cada par entre oro y plata entre cobre y plata entre arsénico y plata o también después entre oro y antimonio entre antimonio y arsénico etc vamos a ver aquí hemos seleccionado para este primer ejemplo solamente una matriz de 6x6 que hemos seleccionado o que tenemos o que tenemos con resultados analíticos para ver y mostrar didácticamente cómo se calculan las diferentes matrices de similitud y cómo vamos utilizando estos parámetros para ir dibujando el denograma dedo a dedo ustedes ven aquí que en esta matriz de similitud de 6x6 la diagonal como no puede ser de otra manera tiene el valor de 1 porque si nosotros realizamos la nube de correlación de cobre versus cobre con toda la data que manejamos nos va a salir una línea bisectriz en la nube de correlación porque tiene pues la correlación perfecta estamos correlacionando un número con sí mismo esa diagonal por eso tiene el valor de máxima correlación que es 1 solo es una referencia de la línea no lo colocan con el 1 simplemente lo llenan con con casillos vacíos o con casillos achurados no importa acá tenemos cobre en la primera línea que en la segunda columna donde está la columna del plomo nos entrega el valor de 0.07 que es el coeficiente de correlación lineal entre el cobre y el plomo ustedes ya se dan cuenta que esto es casi cero y que podemos entender que no hay correlación entre el cobre y el plomo seguimos avanzando en la línea del cobre hasta la columna del mercurio y aquí podemos leer que tenemos 0.38 el coeficiente de correlación lineal esto nos indica ya una correlación atendible cerca de 40% si pasamos a la columna de arsénico estamos leyendo cobre arsénico un coeficiente de correlación lineal de 0.78 casi 80% si ustedes revisan los demás coeficientes de correlación lineal ese debería ser el valor más alto por eso le hemos puesto un color rojo entonces nuevamente cobre molideno muy bajo pero en este caso negativo cobre sin 0.32 de repente una correlación moderada a baja y así sucesivamente si ustedes notan considerando la ubicación de los casilleros con la correlación máxima 1 hacia la parte superior tenemos exactamente los mismos valores que están en la parte inferior esto es lógico y obvio esto es como si fuera un espejo la línea central diagonal funciona como si fuera un espejo por comodidad colocamos todos los valores podríamos dejar de colocar los valores del triángulo superior o el inferior como usen pero van a ver ustedes que es muy útil dejarlos así para los cálculos que vienen a continuación entre los valores más altos está el que encontramos de cobre arsénico en la fila del cobre y la columna de arsénico o también lo podemos leer en la fila del arsénico y la columna del cobre y en segundo lugar la más alta correlación está entre el mercurio y el moliveno que es 0.42 también está resaltado en rojo solamente para indicar que correlaciones negativas son muy bajas las hay pero el máximo valor está en 0.14 en realidad parece que estos elementos tienen una correlación directa en forma preferente regresando al tema específicamente ya tenemos nosotros en el 0.78 del cobre arsénico nuestro primer centroide ese valor más alto y justamente al costado derecho vamos a ir dibujando los dedos de nuestro endograma para tal fin hemos graficado una escala esa escala inferior va desde valores negativos cercanos a 0 pasando por 0 0.5 hasta 1 que estamos viendo acá el coeficiente de correlación lineal si nosotros con esta escala bloqueamos una vertical a partir del valor de 0.78 esta es la vertical que nos va a limitar el dedo o que va a cortar el dedo del cobre con el arsénico que como ustedes ven hemos dibujado una parte de un retángulo que le falta a la cara izquierda a la altura justo del valor 0.78 medido en la escala inferior de esa manera ya hemos dibujado el primer centroide la cara lateral de este retángulo abierto por la izquierda es una cara que está justo coincidiendo con el valor 0.78 medido en la escala inferior de la misma manera un poco más atrás de 0.5 está 0.42 en la misma escala que sería el límite del siguiente dedo que agrupa mercurio como libero miren ustedes ya tenemos dos centroides comenzando nada más con el uso de los valores más altos de correlación lineal de nuestra matriz nxn original que es la matriz de similitud a continuación de la matriz original tenemos que acceder a una matriz más reducida y por la matriz los diferentes valores que van a corresponder a esta matriz más pequeña que ustedes ven que ya va a ser de 4x4 porque ahora tenemos cobre arsénico juntos, plomo, zinc, mercurio y moliviano juntos 4x4 y la diagonal no es problema, siempre va a estar llena de los valores de 1 entonces ahí vamos a hacer un ejemplo de cálculo del casillero que corresponde cobre arsénico juntos versus plomo para colocar el valor que debe estar en esta casilla yo me tengo que referir a la matriz anterior en la matriz anterior debo seleccionar la línea del plomo que es la segunda línea y debo leer los valores que tengo en la columna del cobre que es 0.07 y en la columna del arsénico que están funcionando como un par acoplado en esta nueva matriz entonces en la matriz superior cobre plomo es 0.07 y plomo arsénico es 0.14 como van a ir estos valores juntos lo único que hago es sumarlos y obtener la mitad eso está indicado abajo en esa señal donde está la suma de estos dos valores entre 2 que nos da 0.11 pero como acá el coeficiente de correlación lineal más alto tiene valor negativo ese es el signo que le va a adjudicar a este nuevo valor que es menos 0.11 que es el que figura en el casillero correspondiente columna del plomo y línea del cobre arsénico con judío de la misma manera nosotros vamos a ir calculando los otros valores veamos cómo es que esto se produce para un siguiente casillero hemos elegido esta vez el zinc que en la nueva matriz es zinc versus mercurio moliviano conjunto tercera línea cuarta columna para poder llenar el valor que figura ahí el cálculo está indicado en esa señal de color violeta o morado y para calcular nos vamos a la línea del zinc en la matriz original y vamos a leer los valores que tenemos que promediar que son el que figura en la columna del mercurio que es 0.16 y en la columna del moliviano que es 0.06 están remarcados con unos rectángulos la suma de estos dos valores dividido entre 2 nos da 0.11 como ambos tienen signo negativo el signo final es negativo y nuevamente cargamos con ese valor el casillero correspondiente como ustedes ven el promedio simple nos va a permitir llenar cada uno de estos casilleros un último ejemplo estamos incluyendo en la burbuja en negro que señala al casillero del cobre arsénico conjunto versus el zinc para ese cálculo nos vamos a la línea del zinc en la matriz superior y le vamos a calcular el promedio del valor que figura en la columna del cobre que es 0.32, es el recuadro negro y el valor del acénico que es 0.20 que es el otro recuadro negro la mitad de la suma de estos dos valores entre 2 es igual a 0.26 está indicado en la burbuja negra de esta manera podemos ir llenando todos los demás valores de esta nueva matriz de 4x4 y al hacerlo tendremos nuestra nueva matriz y estamos listos para dibujar los siguientes dedos igualmente en el caso anterior solamente tomamos atención a los valores más altos de correlación que aquí han sido señalados en rojo entonces vamos a tener que generar 0.27 que correlaciona mercurio moliviano con plomo y 0.26 que correlaciona cobre arsénico con zinc eso lo vamos a dibujar en nuestro endograma para eso leemos estos valores en la escala que está en la parte inferior en forma horizontal entonces, sin embargo, antes de dibujar estos datos yo desearía que me sigan el cálculo de un coeficiente de correlación que es un poquito más complicado es más complicado porque anteriormente hemos estado calculando una pareja de elementos ya acoplado con un elemento solo acompáñenme al cálculo de cobre arsénico que es un paracoplado con mercurio moliviano que es otro paracoplado esa es la burbuja que está en granato miren que ya arriba en la matriz están indicados los retángulos que van a ser comprometidos en el cálculo de esta manera se va a simplificar debo calcular primero elijo el cobre, la línea del cobre y quiero ver cómo se relaciona con mercurio moliviano entonces ahí ven 0.38 más 0.06 la burbuja está en la línea inferior entre 2 esto me sale 0.28 pero eso no es todo debo ver también cómo se relaciona la otra pareja de datos en este caso está el arsénico versus el mercurio moliviano que viene a ser la cuarta línea de la matriz original en este caso los retángulos granates me indican que debo sumar 0.21 con 0.14 extraer la mitad y eso es 0.18 como el valor más alto es 0.21 con valor positivo ese es el valor o el signo perdón que le dejamos a 0.18 estas dos líneas dentro de la burbuja granate me generan dos valores promedio o subpromedios porque tengo que sumarlos nuevamente 0.18 más 0.22 y dividirlos entre dos para obtener el valor de 0.20 que es el que figura en el casillero de mercurio moliviano acoplado versus cobre arsénico acoplado nuevamente los otros valores debajo de la diagonal son simplemente las réplicas de los que están en la parte superior entonces ahora sí pasemos a dibujar ya vimos cómo aparecieron los trazos de los nuevos dos dedos en la dirección hacia los menores valores de correlación esto es importante remarcar conforme avance el dendograma hacia el lado derecho obviamente el parámetro de similitud que repito es el coeficiente de correlación lineal en este caso está disminuyendo y como notarán las verticales de estos dedos las verticales derechas que limitan estos dedos estos trazos verticales están siendo ubicados uno de ellos a la altura de 0.27 como lo manda la matriz y el otro a la altura de 0.26 casi están paralelos estos trazos ya tenemos avanzadas aquí el dendograma vamos a hacer el siguiente paso implica calcular una nueva matriz un poco más pequeña entonces esta nueva matriz la calculamos de manera similar por supuesto ahora ya tendremos trío de datos ya no solamente pares y elementos simples como es el caso de las matrices anteriores sino acá tendremos trío de pares aquí el cálculo ya es ocioso porque todos los valores que me van a salir van a salir 0.11 y la diagonal siempre será siendo 1 entonces ya podemos trazar el último dedo de nuestro dendograma ¿por qué es el último? porque como dijimos ya en la parte literal previa termina este cálculo de las matrices de similitud cuando tenemos una matriz de 2 por 2 ya tenemos una matriz de 2 por 2 y veamos cómo se dibuja el siguiente dedo por supuesto está ya en el campo negativo de los concientes de correlación lineal a la altura de 0.11 que es hasta donde llega el fragmento derecho de este nuevo dedo que es el que nos indica que hay casi una despreciable casi inexistente relación entre estos dos clústeres ¿cuáles son esos dos clústeres? uno de ellos es el cobre arsénico sin en la parte superior del endograma y el otro clúster es el plomo mercurio molideno en la parte inferior significa que la relación entre plomo y el clúster mercurio molideno es más bien una relación atendible porque está en 0.27 como lo es también la del siguiente clúster que es la cupla cobre arsénico con el zinc pero conforme nos vayamos moviendo a los dedos más interiores el coeficiente de coloración será más alto y por ende la ligación será más fuerte por ese motivo el centroide mercurio molideno que está calificado en la matriz superior podemos leer mercurio molideno 0.42 es una ligación muy atendible casi cercana a 0.50 pero no es tan alta como el 0.78 que es el primer centroide que agrupa cobre con arsénico entonces ya podemos leer los endogramas ya sabemos cómo se construyen paso a paso el procedimiento es muy simple por supuesto si tenemos una matriz de 30 por 30 hacerlo manualmente sería un asunto impensable pero los softwares lo calculan en un santiamenio y lo sacan dibujado listo para que nosotros podamos interpretar vamos a poner otro ejemplo aquí les muestro solamente para que se ubiquen en el caso que vamos a mostrar la cabecera de la data que en realidad este básicamente es una data de producto de análisis modal realizado en secciones delgadas de muestras de arcosas o grahuacas en este caso yo diría más bien arcosas por el contenido de felespato en todo caso se trata de segmentos microlíticos en donde tenemos la posibilidad de medir cuarzo la presencia de cuarzo de felespato de fragmentos líticos y de poros pero la investigación modal se ha hecho no de la identificación de estos minerales solamente sino además como figura en la cabecera de esta data se está aprovechando el hecho de que se ha hecho una medición de los diámetros promedio en milímetros y eso es lo que compone esta tabla original con la que vamos a trabajar el siguiente ejemplo entonces bajo el microscopio se ha medido el diámetro promedio de los poros en la muestra A el diámetro promedio de los granos de cuarzo en la muestra A B C D etc y cuando hay fragmentos líticos se hecho lo propio y cuando hemos identificado ferefato también hemos hecho lo propio entonces ahí están los resultados de los diámetros promedios entendemos que vamos a tener una matriz de 4 por el lado de las columnas donde están los minerales y los poros y 6 por el lado de la cantidad de muestras que seguramente hemos necesitado hacer una sección delgada de cada una de ellas para poder hacer estas mediciones la matriz de partida entonces es esta matriz que me pone en este caso las variables vienen a ser cada una de las muestras y aquí tenemos por ese motivo una matriz de 6 por 6 esta es la matriz de similitud que no es la matriz de la data la matriz de la data es la que hemos visto anteriormente esta es la matriz de similitud por qué porque acá ya no estamos poniendo los promedios de los diámetros o los diámetros promedios de cada mineral o de los poros sino aquí estamos poniendo los coeficientes de correlación que hemos calculado previamente para par y que figuran en cada casillero que ustedes ven acá para facilitar hemos resaltado en rojo y en negrita los valores más altos que es lo que recomienda el procedimiento el más alto en este caso es el de la muestra C con D que prácticamente está muy cerca de la unidad está en 0.991 este es el valor más alto y el siguiente es A con B que es 0.91 o también sustantivamente alto como verán en este caso si hay valores negativos altos como es el caso del menos 0.719 como que diríamos es el valor negativo de correlación solo superada por menos 0.767 que es el caso de la correlación inversa muy alta entre F y D de tal manera que ya tenemos nuestra matriz tenemos nuestra matriz de similitud de partida y vamos a comenzar considerando como centroides justamente estos dos valores más altos el 0.99 ya está trazado ahí es un pequeño trazo entre C y D casi no tiene lados solamente el trazo porque estamos prácticamente cerca de 1 mientras que el dedo o centroide original entre A y B está en 0.91 1 por eso es que asoma un dedo muy corto de alguna manera u otra ya comenzamos a trazar nuestro endograma el paso siguiente que ustedes lo ven ahora en la vista es reducir esta matriz que es de 6 por 6 a una más pequeña justo agrupando los coeficientes de correlación más altos que hemos considerado en el paso anterior y aquí tenemos A, B y C, D que ya figuran juntos en esta nueva matriz le podemos poner un slash o simplemente A, B C, D A, slash B como usen lo importante es entender que aquí ya no figuran los coeficientes de correlación aislados sino que tenemos que sumarlos y promediarlos que es justo lo que indican las burbujas que están en colores distintos para indicar como es que se hace el cálculo en cada caso comencemos con la burbuja en granate que nos indica una vez más como se hace el cálculo del coeficiente de correlación lineal en esta nueva matriz cuando comparamos C, D con E la cupla C, D con E la tenemos que revisar en la línea de E donde están ya dibujados los recuadros en granate y la operación es muy sencilla sumamos 0.587 más 0.665 sacamos la mitad y tenemos el nuevo valor de correlación que es 0.626 por si acaso estamos indicando también el caso de C, D versus F que lo leemos en la línea F de la primera matriz aquí hay dos valores de 0.719 más 0.767 sumados le sacamos la mitad y tenemos el 0.743 que viene a ser el valor que colocamos en el casillero correspondiente así vamos a calcular todos los demás casilleros y finalmente vamos a tener nuestra nueva matriz completa de 4x4 y como ven ya hemos dibujado el siguiente dedo que corresponde a este valor 0.626 que agrupa a la cupla CD ustedes ven ahí con la muestra E entonces vamos a ver como dibujamos los siguientes dedos ahí está la nueva matriz en este caso es 3x3 aquí el valor más alto viene a ser el punto 450 y justamente está enlazando el trío CD con el par AB dibujado convenientemente atendiendo la escala horizontal de la parte superior derecha tenemos un siguiente dedo que ya está enlazando prácticamente los dos centroides originales pero acá no nos podemos detener el método nos indica que debemos llegar a una matriz de 2x2 que es lo que se observa en la siguiente vista donde finalmente tenemos la matriz de 5 muestras juntas funcionando en comparación con la muestra F hay un divorcio entre F y este grupo aun cuando la fuerza de similitud es menos 0.27 no es muy alta pero atendible en todo caso menor de los parámetros de correlación que hemos estado manejando en esta misma matriz anteriormente por eso es que este último dedo está ya corrido por supuesto en el campo de los valores negativos del coeficiente de correlación lineal que se lee en la escala inferior este sería el denograma final como ustedes ven el proceso es muy simple era justo y necesario que ustedes lo vieran una o un par de veces por lo menos para que no sea una caja negra o una caja de sorpresas como lo calcule el software entonces para resumir el procedimiento de los ejemplos que hemos mostrado estos dos ejemplos hemos utilizado como parámetro de similitud el coeficiente de correlación lineal con parámetro de similitud o factor de correlación para que para poder utilizar esos datos y construir lo que llamamos nuestra matriz de similitud esta matriz de similitud n por n que contiene todos los pares observados o seleccionados nos sirve para a partir de seleccionar los valores más altos que vienen a ser al inicio los centroides de los dedos nos van a permitir ir generando y enlazando los siguientes dedos por el recálculo iterativo que vamos generando matriz a matriz tratando de llegar a una matriz última que debe tener 2 por 2 como calculo los parámetros de similitud ustedes saben que el criterio es del promedio simple lo que pasa como calculo es del promedio por el izione de los parámetros los parámetros de carámetros de siempre su erie Gracias.